Y como dice En los años 1600 Cuando el tirano bandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negros Áfricanos en cadena Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Oye mujer Pa' ti, pa' ti, pa' ti Mi amor Zumba que te zumba Vaya Juan Carlos Un matrimonio africano Esclavos de un español Que le dan muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí Se reveló el enero guabón Como venganza por su amor Y aún se escuche en la verga No le pegué a esa negra No le pegué a la nena No le pegué a la nena Oye, no le pegué a la nena No, 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 no Oye, a esa mami se me respeta Y aún se escuché a la nena Pero que vente Pero que vente a gozar conmigo Y la salsa buena No, 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 no Vete campana para gozar Negra No le peguen a la nena No le peguen a la nena Rico No le peguen Bueno, y de nuevo Vamos a vacilar Vaya poncho Dímelo, 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 dímelo Ahora Sabor, sabor, sabor Rico No le peguen a la nena 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 Nena que me quise mirar Chapa la cantera No le peguen a la nena No le peguen a la nena ¡Rico!